Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Rubio Vega Rathbomblog Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 7 Y bueno, vamos a continuar después de todo el episodio de ayer Los dos Pokémon más fuertes de mi equipo han muerto en los dos últimos episodios Y eso, tenemos que pararlo como sea Sabéis que cuando se empieza a abrir la veda o empiezan a morir los Pokémon más fuertes Luego todos los episodios muere gente y eso tenemos que pararlo como sea No he peleado, no he hecho nada por el estilo Y aquí tengo a los cuatro Pokémon de mi equipo Actualmente tengo a Haki al nivel 16, tengo a Gemita al 16, al 16 perdón Tengo a Ugni, que quiero que evolucione hoy a Yerados A ver si con suerte lo hacemos, me cago en la cona Y luego tengo a Gesaul que es el Pokémon Suporo a nivel 12 Mucha gente me ha dicho, Fola, luego siempre pelas con los mismos No, no pelo con los mismos Hoy me gustaría o me gustaría pelear siempre con estos tres Porque Gesaul es que como no puede evolucionar Es una idiotez levelearle y no voy a perder el tiempo leveleándole Cuando no va a poder evolucionar Así que me gustaría levelear a estos tres Y pelear con estos tres a la par, digamos De la misma manera y las mismas veces Lo cual vamos a intentarlo y luego ya veremos ¿Vale? Así que nada, estamos aquí en Ciudad Portugal Y tenemos que ir a... Bueno, hicimos lo del Capitán Bavor Y tenemos que ir al museo Porque ahí creo que está o se ha armado parda O pasa algo raro o algo... No, no, es el museo, ¿verdad? Museo Oceánico, efectivamente Es por aquí, creo Teníamos que ir por aquí Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Disculpa, la entrada es por aquí Vale, ¿qué pasa? Bienvenido al museo Oceánico La entrada cuesta 50, ¿quieres entrar? Sí, sí, tengo 12.000 poké dólares Así que me sobra la pasta, premos En fin, vale Aquí está el equipo magma Pero... ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Porque no lo recuerdo muy bien Por cierto, la música... A ver si alguien recuerda De qué canción es esta música ¡Cómo mola, tío! Para, pa, para Me encanta, tío Me encanta la música En fin, vale ¿Dónde tenemos que ir exactamente? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Hola? ¿Hola? Sí, eres tú Hola, Primo, ¿qué me cuentas? Si está buscando un tal Capitán Babor Soy yo en persona ¡Anda! Esas deben ser las piezas que le pedí al señor Peñas De Debonesea Muchas gracias Me vienen de maravilla Ya podemos preparar la expedición Ahí está Pero también viene El equipo magma Me cago en toda la cola ¡Ja, ja! ¡Jiji! Bueno Quien dice jiji La chupa Ya sabéis cómo va esto ¡Alto ahí! Esas piezas son nuestras Pepe, pero ¿qué queréis sois vosotros? Somos el equipo magma ¡Somos el equipo magma! Nuestro jefe quiere esas piezas Trae para acá Y más te vale no poner resistencia En fin Vamos a pelear Mi equipo no es que sea ahora mismo muy potente Recordamos a Aquilaba Que estaba a nivel 10 y muchos Haunter ayer murió a nivel 21 Lo cual He perdido muchos niveles ahí Que puede que ¡Oye, espíritum! ¡Espíritum! 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 ¡Me cago en toda la cola! Cuidado ¿Qué nivel espíritum? ¿En qué nivel? Dime que está a nivel 16, 15, 14 O algo así por el estilo Por favor Por favor Por favor Nivel 16 Presión Bueno A ver Podemos tener problemas aquí Podemos hacer una Es tipo fantasma Este espíritum es fantasma siniestro Fantasma así No lo sé Vamos con Mordisco a ver qué tal A lo mejor le hace mucho daño A lo mejor no tanto Vale Es más o menos Vale Maldición Lo cual puede llegar a ser un problema Aunque se quita la mitad de la vida Y el siguiente maldición Va a poder matar a ese espíritum O no Porque se restaura con Vaya kiwi En serio En fin Maldición Por mi parte Que me quita 13 PS Es que no es mucho Y yo creo que el siguiente Mordisco Si que le va a matar Podría hacer cualquier otra cosa Pero Tiramos de Mordisco Que tiene el destapador Y espíritum muerto Vale Perfecto Menos mal Por lo menos La maldición no nos ha quitado mucho Y nos ha quitado 13 PS Es que no es mucho la verdad Así que Bien guay del paraguay En fin Haki sobre nivel 17 Este hack va a ser de momento La clave De todas las claves El resto del equipo Aga la punta de experiencia Gesaul ha subido de nivel Gesaul no me gustaría Que tuviese el repartir experiencia Activado Pero Sabéis que en este juego Si tengo que activar el repartir experiencia Se activa para todos Y no para un Pokémon en concreto Lo cual No me mola nada Pero bueno es lo que hay Pero que Me ha ganado una cría Menudo papelón Me va a quedar una buena por esto Venga ya está Que remedio Voy a tener que entrar en liza Yo mismo Mismamente El recluta más guay Del equipo magma Prende Vamos para allá Segunda pelea con los del equipo magma Y el primero tiene un espíritu Mi esta O este Esta O este Este No sé el nombre Tiene un Anoriz Lo cual Bien Bien Hemos tenido suerte hermano Chocar esos 5 Que hoy Hoy parece ser que es un día tranquilo Hoy es un día de celebración Hoy es un día de suerte Encima nivel 14 Lo cual Fácil Sencillo Para toda la familia Patada Salto No me la falles No me la falles Patada Salto Y este Anoriz Ah Se queda en nada Me cago en toda la cola Que ha hecho Que ha hecho Crítico No 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 ¿Qué? 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 ¿Me estás Comentando? Que mierda He hecho un ataque de tipo lucha De verdad Un puto Anoriz No me lo puedo creer Es imposible Yo os juro Os juro que flipo en colores Es que os juro que flipo en colores De verdad te lo digo De verdad te lo digo O sea Este random lock No me quiere el random lock No me quiere el puto random lock Es que flipo en putos colores Flipo en colores Es que no me lo puedo creer Evita el ataque Evita el ataque encima Vete a tomar por el Me cago en toda la cola Vale Esto es un problema Esto es un problema Voy a tener que lebelear Ya de ya Y buscar un Madre mía por favor Deja de evitar Deja de evitar El puto ataque por dios Ataca arena Es que me cago en toda la cola Por dios Por dios Que ha hecho tío Ha hecho algún ataque de tipo De tipo lucha Que luego se golpea a si mismo Algo en plan No se que ha podido hacer La verdad Si es el ataque Pero no me acuerdo el nombre del ataque Me cago en toda la cola tío Vale Esto es un problema Y Cuidado porque hoy puedo acabar el random lock Y no quiero que acabe realmente Hasta yo he perdido Pero si soy lo más Me cago en toda tu cola Un anoriz Que he matado un golpe A mi hundum tío Es que Según lo he visto Según lo he visto Dicho Mira ya está Hola Hola Magno Magno Vamos a llevarnos bien hoy Vamos a llevarnos bien hoy No quiero pelear contigo Creo que no hay pelea Es que no lo sé No lo sé Magno por favor Magno Vení a ver por qué Os entreteníais Tanto en robar unas piezas de nadie Me encuentro con esto ¿Vais a dejar que una mocosa Os pare los pies? Pues es una mirada fiera Para ser tan joven Tanto que incluso a mí Me llegas a inquietar Seguro que no has tardado Ni un minuto en derrotar En combate a mis inútiles lacayos Bueno ¿Alguno quizá Tarda algo más? No me No Yo me llamo Magno No sé por qué no soy el héroe Soy el líder del equipo Magma Una organización cuyo objetivo Es llevar a la humanidad A su más alta cota evolutiva Por supuesto Tú aún eres muy joven Y tienes la vida entera por delante Pero escucha lo que te voy a decir Ya que podría serte útil El suelo que pisamos Es un escenario Existe para permitir El avance y el desarrollo De la humanidad Precisamos de una base sólida Y firme Donde anclar los pies Y que nos sirva de trampolín Para el progreso Un punto de apoyo A partir del cual Hallar nuevas sendas Y seguir expandiéndonos Madre mía Vaya turra Vaya Unos cimientos Por así decirlo Por eso el equipo Magma Tiene como objetivo La expansión de la tierra firme Creemos firmemente Que esto supondrá Un futuro de eterna dicha No solo para la humanidad Sino para todo ser vivo Eh, eh Se ríe ahí Le puede contarme Todo lo que va a contar Y dice Eh, eh Y ya está En fin Tal vez seas demasiado joven Para entender la verdadera magnitud De mis palabras No importa Hoy lo dejaremos en este punto ¡Bien! ¡No pelamos con él! ¡Bien! ¡Bien y bien! Pero si vuelves a obstruir los planes Tranquilo No los voy a volver a obstruir Por lo menos con el equipo Que tengo actualmente Necesito un Pokémon ya Ya de ya O sea Antes de enfrentarme Antes de todo O sea, tengo que librear Es que me cago en la cola Esto es un problema Haber perdido a Hundume En fin Pero si vuelves a obstruir Los planes del equipo Magma En un futuro Yo me encargaré De ponerte en tu sitio Personalmente Tenlo bien presente ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a una nueva ruta ya! O sea Si por mí fuera Si por mí fuera Se acababa el episodio aquí E iba a levelear Y mañana comenzamos Un nuevo episodio Con los Pokémon más leveleados Y con Yardos O sea, es que tengo que Tengo que levelear a Yardos Tengo que tener un Yardos Ya con Acróbata Esa es la Ahora mismo es la maldita solución Un puto Magikar Es la solución Tenemos que zarparlo Antes posible Para llevar a cabo Nuestra expedición Al fondo oceánico Gracias y perdona tantas cosas Que sí, sí Vete Vete, vete Yo voy a farmear Y voy a levelear Como un capullo En fin A ver Hundum muerto Vamos a dejarlo En la caja De los muertos Evidentemente Gemita que Es muy defensivo O muy defensivo Es defensiva No sé No sé cómo llamarla Si por femenino Por masculino O por yo que sé Dejadme en paz No lo sé Pero da igual A ver Vamos a intentar Ir a una nueva ruta Y capturar Pokémon En cualquier ruta ¡Tú! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí también? ¿Qué pasa? No te acuerdas de mí Soy miembro del equipo Magma Y yo sí me acuerdo De la paliza que me diste Toma esto A ver si me perdonas ¿Qué me das? ¡Giga drenado! No está mal Gracias Muchas gracias En fin Vale Nos vamos Vamos a ir por aquí abajo Y vamos a ir A curarnos Y a una nueva ruta Vaya problema serio ¿A dónde tengo que ir ahora? Se me ha ido por completo No sé qué es lo que tengo que hacer ahora Lo digo de verdad Porque no le he ido muy bien Lo que tenía que hacer Y ahora no sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer Pero bueno Vale Lo que sí que sé que tengo que hacer Es ir a una nueva ruta Que vamos a ir hacia el norte Y si no vamos a la ruta A la ruta del lado de mi De Villarraíz O sea es que me la pela Tengo que ir a una nueva ruta A capturar un nuevo Pokémon Para ver que es exactamente Lo que me puede salir Y para ver el Pokémon Y rezar O sea rezar mucho Por el Pokémon que me salga Que sea Firmo otro Hundo Firmo un Snorlax Firmo un Swampert No digo de verdad Swampert no Folagor Snorlax no Por favor A ver A ver A ver Si me sale Snorlax Hace mucho tiempo que no trae Eh ¿Cuánto hace que no traigo un Snorlax En mis series? Swampert A ver Swampert digo Venga vale Swampert os lo puedo comprar Pero un Snorlax Hace bastante tiempo Que no traigo ningún Snorlax Así que tampoco Tampoco me No 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 Hola Hola No no Hola ¿Qué pasa? Eh mira ahí con las cámaras Es Ariana No no quiero No quiero hacer todo No Lo de Ariana Ariana Grand No quiero hacerlo de Ariana No 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 me interesa Ariana Vale Mírala Bueno a ver No me interesa en qué sentido Quiero decir A ver Hola a todos Aquí está para Que es el presentador Aquí está la parejita Que todos Espera Espera Voy a ponerme Algo de Vale Este es el micrófono Vale unas gafas Vale Porque soy así Aquí está la parejita Que todos esperabais La inevitable Ariana Y su inseparable Altaria Ari Blue Para los amigos Venimos a Tío Portugal Para pasárnoslo en grande En el concurso Ari ¿A qué esperamos? Vamos allá Sí Todo el mundo Hay todos los fans Todos los fans Que están ahí Toto ¿Qué pasa? Wow Vaya pose me ha hecho Me has ganado Con esa pose Prima Me has ganado Venga basta 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 Estoy soltero Dice uno Yo también estoy soltero Venga Ariana Por favor ¿Qué pasa Ariana? Tú Sí Oh Sí 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 Es que soy folana Si fuese tío Pues a lo mejor Sí que entraba Si fuese tío Pero no No quiero No quiero entrar De verdad te lo digo No No quiero entrar ¿Folana? Madre mía ¿Por qué? Qué asco me da esto De verdad te lo digo No vamos a hacer concursos En esta serie Porque no me gusta nada Un pase concurso Muchas gracias Ariana Pero me lo voy a pasar Por el Por el Me lo voy a guardar En el bolsillo ¿Vale? Gracias Gracias Ariana Por todo Pero no me apetece Entrar en Bueno No me hagas otra vez Esa pose Porque al final Voy a terminar entrando ¿Eh? Ariana No me hagas esa pose Porque voy a terminar entrando Me cago en la con Arry Plas Plas Venga Plas Plas Es Plas O sea que Son aplausos ¿Vale? En fin Venga ya ¿Me dejas irme? Gracias A prueba suerte En un concurso ¿Vale? Vale Vale Gracias Hasta luego Altaria Nos vamos Venga Todo el mundo La sigue ahí Como si fuese Una fan increíble Esa youtuber como mínimo ¿Eh? Youtuber de moda En plan estas Que tienen millones de seguidores En fin Vale vamos a ir por aquí Y ahora ya En serio O sea Hemos perdido ya Dos Tres Minutos De nuestra vida Haciéndolo de Ariana Pero ahora no podemos perder Ningún tiempo En esta ruta nueva Aquí está lo del equipo Magma Que no podemos hacer nada O si Si tenemos reto por aquí Veremos el monte Cenizo al pasar la ruta 110 Pero es un buen trecho Pues Oye Como Ciudad Malvalona Pilla de caminos Pero vengo a hacer un desc... Vale Tenemos que ir para allá ¿No? A Ciudad Malvalona Pero no tenemos que ir a Ciudad Malvalona O si tenemos que ir a... Ah mira Ahora si que puedo ir para allá Pero vale Antes de nada ¿Qué pelo tengo hoy tío? ¿Qué me pasa en el pelo? Hoy no entiendo En fin Vale Vamos a ver Primer Pokémon de la ruta Ahora si Ya seriamente Vamos para allá Primer Pokémon de la ruta Que sea bueno Es un... ¡Aaah! Eloquiz Bueno Sí, no Sí ¡Sí! El Equid me gusta El Equid me gusta Porque Electabuzz es muy bueno Y Electribair Nunca creo que he tenido un Electribair Y Electribair Si que puede ser muy clave Sí, me gusta Me gusta Me encanta Vale, tengo la Master Ball Y no voy a escatimar en gastos Pero bueno Tengo la Super Ball Yo creo que una Super Ball De este Equid tiene que capturarse Tengo que levelearle Es cierto No sé en qué nivel evoluciona Electabuzz Ni evoluciona por piedra Evoluciona por... No lo sé ¿Vale? Uno Vale Parece ser que vamos a tener problemas En capturar este hijo de... Si tengo que utilizar La Master Bola La voy a utilizar No tengo problemas Joder, tengo hipo Tengo hipo Cojones A ver No quiero golpearle Porque sé que le puedo matar De cualquier golpe Incluso Magikarp Puede matarle De una Acróbata Y Mime Junior ¿Creéis que puede matarle también? Vamos con Mime Junior A ver qué tal funciona Cuidado, eh Cuidado porque este Equid También es bastante potente ¿Recordáis? El Equid en Pokémon Glaze Un Equid que me hizo un huevo de daño Y me mató un Pokémon Onda Trueno encima Un Equid con Onda Trueno Me gusta Me gusta, Premos Así te lo digo Vamos a ver ¿Qué hacemos? Arraigo, sincrorruido Puño, drenaje Venga, vamos a tirar de Viento Plata Pero yo que sé A ver Azote A ver lo que me quitan No me debe quitar mucho Porque es tipo... Es tipo psíquico Pero bueno, da igual Vamos con ello Viento Plata Y no le matas Madre mía Me ha puesto un poco tenso Vale, eh... Otro Viento Plata No me hagas crítico Por Dios, eh No me hagas crítico Por el amor de Arthurs Golpe aéreo Si muere Mime Junior La verdad es que me da un poco igual No hagas crítico Que no hagas crítico Madre mía Vale, está en rojo Todo perfecto Todo perfecto Para utilizar la Pokeball Y que este L-Kit Se venga a mi equipo Vamos para allá Pokeball L-Kit, por favor Vente a mi equipo Te quiero tener Buen Pokémon Aunque tampoco es muy bueno Actualmente Pero seguramente en un futuro Sea súper bueno Vamos para allá Es en plan como Magikar Uno, dos Tres Y ahí está L-Kit Capturado Vámonos Vámonos Las ovejas que salen Por las que entran Se dice así el refrán Si, no, no lo sé No lo sé Creo que sí Pero da igual Ahí está L-Kit Capturado Y que se va a llamar El mote de De un suscriptor Por supuesto Y que no sé Cómo va a evolucionar A Electabus Y ahora lo miraremos Pero bueno Primero vamos a mirar El mote Por supuesto Y se va a llamar Ni más ni menos que Chon, 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 chon Pa, pa, pa Pa, 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 pa Por cierto Hoy no hemos escuchado La música de Digimon ¿Verdad? Creo que no, eh Da igual En fin Se va a llamar Le llamamos como Mr. Algo No A ver A ver, a ver, a ver Estoy mirando Vamos Aquí Este mismamente Jone Jone Pérez Jone Cojone Jone Así se va a llamar Este L-Kit Que no está mal Podría estar mejor Pero no está mal Venga Jone Es hembra Jone Tiene cojones Que no tenga cojones En fin Vale, este L-Kit me gusta A ver qué más me puede haber salido A ver Segundo Pokémon de la ruta Este no puedo capturarlo Pero Siempre, siempre mola saber Qué Pokémon me puede haber salido Vale, un Suicun No me gusta más Sí, sí Suicun estaría bien Pero no porque no puedo Capturar al Suicun Vale, vale, vamos a huir Vamos a huir Vamos a huir Nivel 13 Podría haber salido un L-Kit A nivel 13 Pero bueno, me ha salido A nivel 10 No, 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 no Quiero huir Quiero huir Gracias, gracias, gracias En fin, vale Vamos a curarnos Nos voy a mirar primero Antes de nada El tema de L-Kit Cómo evoluciona Porque ya me diréis vosotros Cómo Kona evolucionó A Electri Porque tengo aquí el O en esta, en este juego En esta región Está el, el, el Electrificador Creo que se llama O algo así En fin, vale Evoluciona a nivel 30 Electabuse Y luego En Electri Es con intercambio Con el Electrizador A lo mejor Como no puedo intercambiar Lo hacemos con una piedra Trueno o algo así Por el estilo Para que pueda evolucionar Electabuse en Electri Ya veremos Pero el Electrizador No sé dónde se consigue Voy a mirar cómo se consigue En Pokémon Rubio Mega Vale, se puede canjear La mansión batalla Equipado en L-Kit salvajes Y se puede tener En el minujuego Globos flotantes Nivel 2 Del Club Pokemillas Del Pokémon Global Lean Venga, hasta luego Ha sido un placer Creo que a lo mejor Mejor por evolución O por piedra trueno O algo así, ¿verdad? A lo mejor lo cambiamos Ya veremos Dejadlo aquí abajo En los comentarios Si creéis que es mejor Que sea por piedra trueno Porque digamos Que no es un juego Y no puedo intercambiar Nada por el estilo Así que aunque consiga El Electrificador No puedo evolucionarlo Así que dejadmelo aquí abajo En los comentarios Y intentaré hacer Más o menos Lo que diga la mayoría Sin enfadar A la otra minoría Quiero decir Porque siempre, siempre Que hago algo Hay una gente que se enfade Y siempre que hago otra cosa Y la otra gente se enfade Entonces, es imposible Es imposible contentar a todo el mundo Creo que ya me conocéis Lo suficiente Así que nada, a ver Hoy no hemos hecho casi nada Pero es que la muerte de Jundum Ha dado un miedo terrible Y me ha Tengo miedo En pelear O sea, de verdad Estoy acojonado Pero acojonado de verdad No quiero Pelear con nadie O sea, de hecho Es que ahora mismo Un Pokémon que se echa El equipo a las espaldas Ugni O sea, mañana lo leveleo A nivel 20 O sea, mañana Veréis a Ugni A nivel 19 Con Un poquito así Para que evolucione Y veamos la evolución Pero es que no puedo hacer otra cosa De hecho Me encantaría dejar el episodio aquí Pero es que no puedo Porque no llevamos ni 20 minutos Me cago en la cona ¿Tenemos que planar con alguien más? Es que esa pava puede ser El final del Del random lo que? Es que Es que esta pava puede ser El final del random lo que Esto no me gusta nada Vamos para allá Vamos para allá Música de Digimon Puede ser este combate El final del random lo que Isabel Que me saca su nivel Tal a tomar por el culo A tomar por el No me lo puedo creer ¿Qué es esta suerte? ¿Qué es esta suerte? Es que no lo puedo No puede ser, tío Vamos con destello a muerte Legado Legado Minus mal Minus mal Minus mal Cacho legado Joder Muérete hijo de puta Muérete Gracias Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Jevitas o manuel 18 Perfecto Vámonos Chocar esos 5 Por la música de Digimon Minus mal cacho legado Minus mal cacho legado Madre mía Que suerte He tenido Like por el legado Kangashkan Cuidado No me digas que es mega No me digas que es mega evolución Dime que no es mega evolución Por el amor de Arceus Dime que no es mega evolución Por favor Por favor Por favor Kangashkan Por favor Vale no es mega No es mega No es mega Menos mal A ver Puño drenaje Es que no puedo hacer otra cosa Vamos para allá Tormento Vale Puño drenaje A ver lo que le quita Es que le quito una mierda, tío Es que le quita la mierda El tormento Creo que no puedo hacer lo mismo dos veces Vamos con viento plata Vamos a intentar cambiar Llamarada En serio, tío No me lo puedo creer Es que si Es que Es que flipo con la llamarada, tío Es que es increíble Que me haga llamarada Si te lo digo Y me golpeo Porque ahora la llamarada Al otro Al Al bronzo Le hace mucho daño Pero bueno Vamos a seguir con puño de naje Tal y cual La llamarada Joder Vas a fallar alguna llamarada Kangaskhan Por favor Gesaules está a punto De morir Y no me gustaría que muriera La verdad No me gustaría que muriera La siguiente le mata O no le mata 16 creo que La siguiente llamarada No le mata Vamos a tirar de viento plata De nuevo A ver si falla la llamarada Fallala por favor No la falla, tío No me falla la llamarada En serio Es que flipo En puñeteros colores, tío Viento plata Vale Vamos a cambiar a quien Me sube el ataque Lo cual es interesante La defensa también La ataque especial también Coño de la madre Gracias, gracias, gracias A ver Voy a utilizar la poción No quiero cambiar de Pokémon Creo que este Mine Junior Es suficientemente importante Como para poder matar A ese Kangaskhan Así que venga Poción A ver si con suerte Fallará la llamarada Por favor fallará Ácido En serio Ácido ahora Bueno, ácido no me quita tanto Es súper eficaz Pero me quita más o menos Lo mismo de antes Vamos con puño de naje Y ya está Dime que tiene que morir Ácido de nuevo Hijo de perra O sea Utiliza llamarada ahora Ácido No entiendo De qué vas De qué vas En fin Puño de naje Y debería de morir No, casi Pero bueno El siguiente El siguiente sí que le mata Lo cual ya está Ya está hecho Madre mía Vaya combate, tío Menos mal Que tenía Ibeltal Con Con legado, eh Porque si no ¿Cómo Kona mato yo a ese Ibeltal? Decírmelo Porque es que no lo sé ¿Cómo Kona le mato? Madre del amor hermoso Mañana leveleo, chicos Mañana tengo a Yerados Y mañana veis un buen L-Kit Y supongo que también Un buen Bronson Es que no lo sé No lo sé, tío Necesito también nuevas rutas Hay gancho alto ¿Quién? Gesaul Gancho alto ¿En serio? Sin creo ruido Sí Es que me la pela Sin creo ruido Así que venga Uno, dos y puff Aprende gancho alto Y que salo Carthus Que la madre mía Estamos ahora mismo En una fase del Randallock Que es que se me está haciendo Muy complicado Un Grisual 19 Perfecto Le queda un nivel Para evolucionar A Yerados Y ahora mismo Yerados es Mi Nudlock entero Mi Randallock entero Alivio ¿Qué es lo que hacía Alivio? ¿Qué es lo que hacía Alivio? Perdón A ver Sí, olvidamos Alivio Descansa para curar parálisis Bueno No No quiero Alivio Lo siento Pero no Conservamos Y no quiero Alivio En un LX Que es más físico Que defensivo Así que nada Vamos para allá Venga, vale Ya está Un aplauso hermanos Es que no sé No sé ni cómo Ha salido el episodio de hoy Pero para mí Ha sido más tenso De lo que pensáis Mañana continuamos Vale, brudas Espero que os haya gustado Este video de Pokémon No me agarrando Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Si habéis llegado hasta aquello Creo que un like No estaría nada mal Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós